El sol, mientras va saliendo, se pone menos intenso, pero cuando va pasando el tiempo, esa estrella tan maravillosa, o ese astro tan maravilloso, va agarrando mayor intensidad y mayor calor. Pero, así tenemos que ser nosotros seres humanos, no ser tan intenso, mantenerse lejos de la intensidad, pero cuando va pasando el tiempo, en nuestra vida ser más intenso, ser intenso. Y en estos días me puse a ver, caminando con mi abuelo, con el abuelo, los pasos de mi abuelo no son igual a mis pasos, y todos y cada uno de nosotros vamos a llegar a esos pasos, lentamente, lentamente, ya no caminaremos iguales.